Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. Creo que todos estamos de acuerdo en que la vida es para celebrarla. Por eso la gente celebra los cumpleaños. Porque descubre de una u otra manera que la vida es un don, que la vida es un regalo. Y que no podemos creer que siempre la vamos a tener. Pues hoy nosotros celebramos la vida colectivamente como iglesia. Hoy nosotros celebramos la vida espiritual de nosotros como miembros de Cristo. Y eso es lo que celebra la fiesta de Pentecostés. El nacimiento de la iglesia, porque es una fiesta especial, porque podemos decir en un día como hoy la iglesia nació. Hay tres fiestas que son principales, fundamentales en la iglesia cristiana, en la iglesia católica. Navidad, Pascua y Pentecostés. Navidad celebra el nacimiento del Señor. Pascua celebra el triunfo de Jesús sobre la muerte. Y Pentecostés celebra el nacimiento de la iglesia. Pero yo quisiera que ustedes descubrieran esto. Celebramos Navidad con mucha alegría. Con pomposidad, con fiestas. Celebramos Pascua de igual manera, de una manera grande. Pero pocas veces celebramos Pentecostés como realmente debiéramos celebrar. Yo nunca he escuchado que digan el árbol de Pentecostés. Pero si el árbol de Navidad. Ni nunca he visto el conejito de Pentecostés. Pero si el conejo de Pascua. Y fíjense ustedes que Pentecostés es una fiesta muy importante. Les voy a decir que era lo que el judío celebraba antes de que el Espíritu Santo se derramara sobre los apóstoles. Pentecostés era también una fiesta muy especial para los judíos. Y significaban dos cosas. Básicamente cuando ellos la celebraban. Primero el hecho de que Dios le había dado a Moisés las leyes en el monte Sinaí. Pero también era una fiesta agrícola. Y cuando los judíos la celebraban. Básicamente lo que ellos se regocijaban era en las primeras cosechas. Es decir, celebraban los primeros frutos que la tierra daba. Por eso era una fiesta de acción de gracias. Como la fiesta de acción de gracias que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Básicamente era una fiesta de acción de gracias. Y es así como los discípulos reunidos con María y muchas mujeres. El día de Pentecostés sintieron algo extraordinario. Y es que el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de fuego. Y dice la palabra de Dios. Aquel día aquellos hombres se transformaron. En creyentes valientes. Creyentes valerosos. Que no tuvieron miedo de salir al mundo. Y proclamar a Jesús el Señor. Esa es la fiesta de Pentecostés. Y eso es lo que significa para nosotros celebrar esta fiesta. Saber que nosotros también hemos recibido un Espíritu. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Pentecostés. Que nos unque, que nos da fuerza. Que nos da valor. ¿Para qué? Para que podamos vivir nuestra fe. Porque seamos sinceros. Si no es por el poder del Espíritu Santo. No podemos dar testimonio de Cristo el Señor. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y lo primero que yo diría es. El Espíritu Santo. No es un pájaro. No es una paloma. Aunque muchas veces se le represente como una paloma. Pero no es una paloma. La paloma simplemente es un símbolo que representa al Espíritu Santo. Mas no es el único símbolo. En la Biblia hay otros que también representan al Espíritu Santo. Como el fuego. Como el viento. Por decir algo. Como el aceite. Pero el Espíritu Santo no es aceite. El Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo no es viento. Simplemente son representaciones del Espíritu Santo. ¿Quién es entonces el Espíritu Santo? Es una persona. Es una persona. No es una cosa. No es una emoción. Es una persona. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y como persona piensa. Como persona habla. Como persona guía. Como persona consuela. Como persona fortalece. Como persona sufre. Y lo más importante. Como persona podemos relacionarnos con Él. Una gran santa en la iglesia decía. Que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Si nosotros pensamos en esto. Hay mucha verdad. Fíjense que conocemos mucho acerca de Dios Padre. Conocemos mucho acerca del Hijo. Jesús. Pero poco conocemos del Espíritu Santo. Nos relacionamos mucho con el Padre. Nos relacionamos mucho con el Hijo. Pero pocas veces hemos aprendido a relacionarnos con el Espíritu Santo. Piensa en tu vida de oración. ¿Cuántas veces realmente nos acercamos al Espíritu Santo? Para orarle a Él. Para que venga nuestra vida. Para que nos dé unción. Para que nos dé poder. Para que nos dé sabiduría. Para que nos dé la fortaleza que viene de lo alto. El Espíritu Santo es una persona. Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Y que con el Padre y el Hijo. Es una misma adoración y gloria. Ese es el Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu que fue derramado en Pentecostés. Que interesante. Y me encanta esto. Ver como Pedro. Aquel día de Pentecostés. Fue tanta la fuerza. Fue tanta la unción. Que este hombre tuvo. Que no le dio miedo. Predicar. Ante aquella cantidad de gente. Venidos de todas partes del mundo. Estaban allí. Y Pedro con poder. Predicó a Jesús. ¿Saben qué dice la palabra de Dios? Que como resultado de esa predicación. Tres mil personas se convirtieron. Usted se imagina. Si cada vez que uno predicara. Tres mil se convirtieran. La ironía es que. Pedro con un sermón. Convirtió a tres mil. Y yo con tres mil sermones. Creo que no he convertido a uno. Esa es la ironía. ¿Y saben por qué lo hizo Pedro? Porque tenía la unción. Del Espíritu de Dios. La unción te da autoridad. Te da poder. Te da gozo. Te da sabiduría. Te hace decir. Lo que tienes que decir. Te da confianza. Porque dependes del poder de Dios. Pentecostés. Es la fiesta de la iglesia. Pentecostés es el día. En que recordamos. Que tú y yo somos miembros. De la iglesia. Y que por lo tanto. Tenemos una misión. Óyelo bien. Una misión. Hoy pudiéramos decir. En Pentecostés. Es el día en que Jesús. Por así decirlo. Transfiere. Óyelo bien. Transfiere. A su iglesia. La responsabilidad. De continuar. Con su misión. En el Antiguo Testamento. Quien era el que trabajaba. Era el Padre. Luego llegó Jesús. Y sanó. Predicó. Enseñó. Luego se fue Jesús. Y quien quedó. El Espíritu Santo. Y date cuenta. Y como trabaja el Espíritu Santo. Trabaja a través de nosotros. Antes de que el Espíritu Santo. Llegara. Jesús. Estuvo presente. Físicamente hablando. Pero cuando Él se fue. Y ascendió al Padre. Nos dejó su Espíritu. Para que ese Espíritu. Este. En cada uno de nosotros. Y a través de ese Espíritu. Podamos continuar. La obra de Jesús. ¿Saben qué es lo más lindo. De todo esto? Que antiguamente. El Espíritu Santo. Solamente se le daba. A ciertas personas. Para ciertas tareas. Especialmente. Habían tres clases de personas. Que tenían siempre. El Espíritu Santo. Y eran los reyes. Eran los sacerdotes. Y eran los profetas. Sin embargo. Un día. Joel dijo. Llegará el día. En que todos. Recibirán. El Espíritu Santo. Aún los siervos. Aún las siervas. Recibirán. El Espíritu Santo. Y esa promesa. Se cumplió. El día de Pentecostés. Y para que Dios. Te da su espíritu. Para que tú puedas. Hacer. La obra de Jesús. El Espíritu Santo. No es para que yo. Me sienta bien. No. Si te quieres sentir bien. Pues acuéstate. No. Si te quieres sentir bien. Pues ve. No sé. A un juego. Lo que sea. Pero el Espíritu Santo. No es para yo. Sentirme bien. El Espíritu Santo. Es para que yo trabaje. Para que yo haga la obra del Señor. Para que yo continúe. Con la misión de Jesús. Y que es lo que hace el Espíritu Santo. Nos da talentos. Nos da regalos. Nos da dones. Y cuando nosotros ponemos esos dones. Juntos. Es como podemos sacar adelante. La obra del Señor. En este día de Pentecostés. Pidámosle al Espíritu de Dios. Que realmente nos llene de su amor. Que nos llene de su fuerza. Que nos llene de tal convicción. Que podamos creer. Que hay mucho por hacer. Y si no soy yo. Entonces quien. Si no es aquí. Entonces donde. Y si no es. Con lo que Dios te ha dado. Entonces como. Le vamos a ayudar a Él. En la construcción de su reino. Que el Señor nos bendiga. Que su Espíritu nos fortalezca. Y que el Espíritu de Pentecostés. Permanezca siempre en nuestros corazones. Así sea. Amén. San Pablo escribió a los filipenses y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes doy gracias a Dios Y cuando oro pido con alegría por todos ustedes Hoy doy gracias a Dios por tu vida Y pido a Dios para que te bendiga y te acompañe siempre Y quiero invitarles a todos ustedes para que se suscriban a Facebook Y juntos podamos seguir llevando adelante la gran obra del Señor De tal forma que el poder del Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra Suscríbete y permite que Dios siga bendiciendo este gran trabajo evangelizador Que estamos haciendo todos como familia de Dios Hola amigos hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva Quiero invitarte para que nos sigas apoyando Para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas Que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más por este gran apoyo Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga Y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo De hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su Palabra Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!